Yo, esto es pa' que lo bailen hasta lo lisiado. Oh, pi cadabra. De patilla está en el aire. Pon cadabra. Tapate un ojo. Pon cadabra. No de tus orejas. Pon cadabra. Pon, pon, pon cadabra. De patilla está en el aire. Pon cadabra. Tapate un ojo. Pon cadabra. No de tus orejas. Pon cadabra. Pon, pon, pon cadabra. Pon, pon, pon cadabra. Pon, pon, pon cadabra. Pon, pon, pon cadabra. Boink, 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 cadabra, esto se llama el boink, cadabra, monta los cachos como una cama, de patilla está en el aire, da un tifla pa' atrás, abrete como sombrilla y no le pare a na', que papá ponja ese mudo en el Osama, a tu mujer la más rara de la cama, que todo lo traje pa' bailar la noche entera, bailan casada, bailan soltera, bailan los jóvenes, bailan los viejos, los bailan los cojos y los bailan los ciegos, no sea mensa, que es lo que tú piensas, jala a tu pareja y suelta la vergüenza, dale pa' arriba, dale pa' abajo, toma una china, rompete un cajo, tapate un ojo, brinca en un pie, no sea tan flojo, baila con pie, de patilla está en el aire, boink, cadabra, tapate un ojo, boink, cadabra, molde tu oreja, boink, cadabra, boink, boink, cadabra, de patilla está en el aire, boink, cadabra, tapate un ojo, boink, cadabra, molde tu oreja, boink, cadabra, boink, boink, cadabra, boink, boink, cadabra, boink, 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 cadabra, boink, boink, cadabra, boink, boink, cadabra, El presidente lo baila en el palacio Deja la queja, jala tu pareja Joven o vieja, muérdele una oreja A los Tyson, son de Iverson De la fusión de Jernal, Kobe y Lebron Son, ¿cuántos son? Bailan en el colmazón Baby, no pico de botellos, sino en el vaso Pon, los jóvenes, pon, los viejos Pon, los cojos, pon, los ciegos No sea mensa, que es lo que tú piensas Jala tu pareja y suelta la vergüenza Dale pa' arriba, dale pa' abajo Toma una china, rompete un cajo Tápate un ojo, brinca en un pie No sea tan flojo, baila con pie De patilla está en el aire Pon, cadabra, tapate un ojo Pon, cadabra, no el de tu oreja Pon, cadabra, pon, 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 cadabra De patilla está en el aire Pon, cadabra, tapate un ojo Pon, cadabra, no el de tu oreja Pon, cadabra, pon, 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 cadabra Pon, 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 cadabra Pon, 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 cadabra Pon, 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 cadabra Pon, pon, cadabra Con Nipo 809 en el salón de la justicia ¡O fin, carabra!